¿Qué es el diagnóstico temprano? El diagnóstico temprano tiende a mejorar cuando la persona se pone en actividad física. Además del dolor, las articulaciones podrían ponerse inflamadas o con un aumento de volumen, hinchadas como podría decirle la gente y obviamente eso va a hacer que las articulaciones tengan dificultad para movilizarse.